Buenas noches, ya casi iniciamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya de manera oficial. Buenas noches. 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 No he hecho las preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿necesito su nombre? Segundo, ¿por qué se inscribió a Inbound Marketing? Y tercero, ¿a qué nos dedicamos? Tres preguntitas rapiditas. Vamos, Roxana. Hola. Gracias, Roxana. Mayra. Buenas noches, soy Mayra del CIE. Este, me trabajo en una empresa que se dedica a buenas artesanales y productos de cuidado personal. Y estoy siguiendo, ya hicimos el curso de marketing digital y ahora queremos aprender más con este mismo marketing. Excelente, gracias. Mayra, Jorge. Buenas noches, mi nombre es Jorge Trilleros. Como la compañera, este es el segundo paso del segundo curso. El primero fue marketing digital. Hoy vamos con Inbound con la intención de tener más conocimientos y explorar sobre este tipo de temas. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Marcela. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela Aguilar. Bueno, trabajo como gerente en un restaurante ubicado acá en Cojutepeque. Así que hago la invitación. Y bueno, también, también estuvimos en el curso de marketing digital y bueno, interesada la verdad porque creo que a veces uno se desactualiza un poco de ciertos temas que tal vez marketing sí sabemos, pero ya hemos enfocado algo específico, pues eso vamos a pretender aprender en esta ocasión y ponerlo en práctica. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Ana Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ana Guadalupe Vázquez. Trabajo en la asistente administrativa en la Universidad del Salvador, en la Facultad Oriental. Y me inscribí al curso ya que estoy estudiando la carrera de Mercadeo Internacional y pues me parece que es algo que pueda, me puede ayudar mucho en mi carrera y a obtener mayor conocimiento. Y es un gusto compartir ese momento con todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mario Letona. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Mario Letona. Yo trabajo en la zapatería, en Payless. Y pues igual ya dimos el paso en cuanto a lo de marketing. Y bueno, podría seguir aprendiendo. Creo que es algo bastante interesante y ya. Gracias. Muy amable. Miriam Flores. Hola. Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Flores. Trabajo en Farmacia La Buena, en el área de compra. Al igual que otros compañeros, vengo del marketing digital. Y pues me llamó mucho la atención este nuevo curso. Así que lo tomamos. Un gusto conocerlos a todos y esperemos aprender mucho. Gracias. Manuel Ayala. Buenas noches. Bueno, el siguiente paso del marketing digital. Para ya hacerlo y aplicarlo dentro del área de mi desempeño. Gracias, Manuel. Juan Arnieta. Hola, sí. Buenas noches. Este... Yo vengo de igual de marketing digital hace unos días. Este... Trabajo pues en el área de maestros. De niños y estamos dando una clase también de tecnología. Así que pues estamos de nuevo por aquí. Gracias, Juan Arnieta. Roxana. Bien, Edis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Edis Marily. Trabajo en la Universidad Centroamericana, en la UCA de secretaria. Y vengo también de marketing digital. Recibí pues la invitación para continuar con... Aprendiendo más. Y ponerlo en práctica, sin duda. Mucho gusto a todos. Gracias, Glendi. Gracias, Glendi. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Glendi. Y este... Bueno, eso es mi trabajo en farmacia en la buena como call center. Y también vengo pues de marketing digital. Y sí, me pareció bastante interesante la... Este curso y esperamos terminar. Gracias. Eduardo. Hola, hola, muy buenas noches. Mucho gusto. Este... Mi nombre es Eduardo Martínez. Igual vengo del área de marketing digital anterior del curso. Y... Pues me dedico a ejecutivo de venta y esa es la razón por la cual estoy aquí también, ¿verdad? Para poder aprender un poquito más y buscar este... Tener más estrategias de venta. Un gusto para todos. Gracias. Laura. Por el audífono no le escuchamos, Laura. Hace interferencia. Buenas noches. Mi nombre es Laura Fiola. Igual vengo del marketing digital anterior. Trabajo en una empresa de... Trabajo en una empresa de marketing digital. Y me da mucho gusto que usted nos dé continuidad en el curso. Gracias, Laura. Bien, creo que estamos todos, ¿verdad? Nos hemos presentado. ¿Ya estamos todos? Nadie falta. No, no era el minuto de silencio. Bien, falto yo. Ninguno me dice, no, falta usted, ¿verdad? Bien. Menciónelo su nombre, presentes. Menciono mi nombre. Mi nombre es pequeño, Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández. Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández. Con eso arrancamos, ¿verdad? Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández. Soy todavía de los pocos que hemos quedado con tres nombres y dos apellidos donde no cabe en ningún lugar, pero igual, así lo tenemos. Su servidor es un privilegio de verdad estar con ustedes. Es un privilegio para algunos. Venimos de marketing digital y hoy nos vemos acá en Inbound Marketing. ¿A qué me dedico? A molestar a la gente en las noches, en el día, a toda hora. A eso nos dedicamos. A molestarles un poquito. A aprender de ustedes. Más que de todo lo que su servidor puede enseñarles, aprender de ustedes. Escuché por ahí que alguien está estudiando la mejor carrera que puede haber, que es mercadeo. Lo siento por los demás, ¿verdad? No, mentira. Cada quien estudió lo que le apasiona, ¿verdad? Y obviamente, pues, en algunos casos yo siempre digo, algunos nacimos vendedores y otros nos hicimos vendedores. Y otros, pues, hicimos la combinación de las dos. Yo lo expreso siempre, si hay algo que a mí me apasiona hablar, es de marketing. Esto es mi pasión. Si a usted no le apasiona las ventas, vaya y tómese un tecito y empiece a apasionarse por la venta. O un cafecito en gusto se rompe en género, ¿verdad? Lo decíamos en marketing digital y ahí arrancábamos y de igual manera arrancó hoy. Dijo un publicista, el aire que usted y yo respiramos está compuesto de tres elementos fundamentales, los cuales son dos puntos. Díganmelos. ¿De qué está compuesto el aire que usted y yo respiramos? Oxígeno, hidrógeno y publicidad. Gracias, Juan. Viene de marketing digital, ¿verdad? Oxígeno, hidrógeno y publicidad. Si usted me dice, Miguel, publicidad es parte del aire que respiramos y la tierra que nos sustenta y la familia que amamos también. Marketing es esto. Marketing usted lo va a ver en todas partes. No hay ni un solo lugar donde usted vea y no haya marketing. Prueba de ello. ¿Qué marca es el dispositivo que está utilizando en este momento? Todos volvieron a ver la marca del dispositivo, ¿verdad? Entonces acabamos de respirar. Publicidad. ¿Positiva o negativa? Bueno, acabamos de respirar. Publicidad. Basado en este principio, vamos a estar desarrollando toda esta temática del inbound marketing o en algunos casos le llaman el mercadeo entrante o la estrategia de marketing interna, la mercadotecnia interna, el nombre que usted crea conveniente darle. Hoy por hoy todavía la Real Academia no establece una traducción literal para el término marketing. Por lo tanto, muchas universidades se han quedado con mercadeo, mercadotecnia, otras mejor lo dejaron como marketing y publicidad, etc. Y para efecto de nuestra clase, pues vamos a estarlo desarrollando como marketing digital. Y dentro del marketing digital vamos a ver lo que es el inbound marketing. Y arrancamos un poquito. Tenga la confianza de detenerme en cualquier momento y decirme, Miguel, ¿y esto por qué? Miguel, ¿y esto por qué? Obviamente en esa medida no vamos a hacer un monólogo, sino que vamos a hacer una clase más atractiva. Pero si usted me deja hacer monólogos, son aburridos y no me gustan. Así es que si yo siento que estoy haciendo mucho monólogo, haré pausa y preguntaré para ver cómo estamos asimilando toda la información. Inbound marketing o marketing entrante, como dije, aspectos básicos del inbound marketing. El objetivo principal de este curso es aprender los principios. ¿De qué? Del inbound marketing y aplicarlos en nuestras empresas. Empecemos definiendo. ¿Qué es un principio? Un inicio. Un inicio, gracias. Est ه�. ¿Qué más es un principio? Un comienzo. Comienzo. Un punto de partida. Punto de partida. Algo que nos caracteriza a una persona o por alguna actividad. Característica, persona, actividad, gracias. ¿Qué más? Un principio. no hay nadie acá del área de construcción pero vámonos para el área de construcción en este momento viene usted y me dice en este momento Miguel, imagínese que yo soy ingeniero, arquitecto, etc y me dice Miguel, yo quiero construir una casa pero la casa que yo quiero construir, la quiero que sea de tres niveles gracias Miriam, ahí vamos también, todo lo demás está bien yo quiero construir de tres niveles ¿quién necesito para construirla de tres niveles? ah, primero necesita un comienzo, un inicio un fundamento, etc un cimiento, y yo le digo ¿quieren una casa de tres niveles? perfecto, mínimo no soy ingeniero hago la aclaración, ni arquitecto, por eso voy a hablar general, mínimo necesitamos hacerle una columna con una zapata de tres metros de profundidad, posiblemente sea más, insisto, estoy hablando generalidad tres metros de profundidad con una zapata aproximadamente de dos por dos para que pueda sostener los tres pisos de casa que usted quiera ok fíjese lo primero que yo hice fue poner el fundamento el principio cuando usted ve la casa hermosa usted dice wow qué linda esa casa ¿quién la habrá diseñado? ah, la diseñó Miguel la construyó Miguel pero a veces dejamos de lado ¿qué es lo que sucedió previo a? dejamos de lado el montón de polvo que se levantó dejamos de lado los grandes hoyos que se abrieron y que se veía horrible en ese momento y decimos y ahora ¿será que va a quedar bien? hoy yo se lo llevo a usted estamos en Inbound Marketing lo primero es reconocer los principios del Inbound Marketing y aplicarlos ¿a qué? los vamos a aplicar a nuestra empresa donde usted trabaja si usted tiene un emprendimiento también lo vamos a llevar ahí a la aplicación de nuestra empresa y vamos a ver cómo el Inbound Marketing puede hacer la diferencia en todos los procesos dicho esto entonces ¿por qué elegir Inbound Marketing? en el mundo del Inbound los profesionales del Marketing también actúan como asesores otro elemento a definir ¿qué es un asesor? un asesor es una persona que por ejemplo asesora a un tipo de cliente de acuerdo a un interés digamos en un comercio quien busca la necesidad de este tipo de cliente para poder asesorar gracias Eduardo Glendi un asesor puede ser una persona que da un consejo una información sobre alguna cuestión en específico gracias Glendi Miriam dice que es un experto en el área ¿qué más? ¿qué más es un asesor? dígame Marcela también es alguien que ayuda a tomar decisiones tomando en cuenta varios factores gracias ¿qué más? es un asesor es el responsable de transmitir información transmitir información muy buen elemento ¿qué más? un profesional que se especializa en brindar información con el propósito de mejorar el desempeño ya sea de una actividad o alguna operación gracias mejorar el desempeño ¿qué más? gracias dígame Edis no está activo el micrófono gracias es el que da las ideas transmite las ideas excelente gracias fíjese que estamos definiendo qué es un asesor en ocasiones yo siempre he dicho que el área de mercadeo a veces se subvalora ¿en qué sentido estoy diciendo esto? a veces dicen es de ventas pero el de ventas es un asesor es un especialista es alguien que dice momento yo le puedo explicar para qué sirve esto yo le puedo enseñar todo sobre esto ejemplo mire fíjese que yo ando buscando en este momento un dispositivo bluetooth yo le tengo el mejor dispositivo bluetooth y el dispositivo bluetooth funciona con una conexión de 82.11 tiene un alcance de 10 metros en manera lineal tiene 10 metros de manera lineal y obviamente todo esto me permite poder estar asesorando a nuestro cliente el punto principal de la asesoría es qué tanto usted se ha especializado en su área de trabajo por ejemplo los que están en el área administrativa yo sé que si yo llego donde usted y le digo mire necesito que me ayude con este documento ah no para esto usted necesita hacer y me da toda la cátedra de todo lo que yo necesito hacer porque usted es especialista en su área entonces los profesionales del marketing actuamos como asesores los profesionales del marketing no estamos vendiendo un producto estamos asesorando para la adquisición de un producto y aquí cabe otro principio que vamos a mencionar hay diferencia entre deseo y necesidad y si la hay cuál es la diferencia entre deseo y necesidad Mario dígame pues así en grosso modo creo que sería necesidad pues algo una prioridad que si tenemos y el deseo pues es algo nada más como que un impulso ya sea de compra de comida de diferentes cosas gracias Mario Glendi cuando dice Glendi gracias ok fíjese que en muchas ocasiones estos dos términos son interesantes definirlo y estoy hablando a nivel bien básico de marketing por una razón el deseo es tal cual yo deseo algo por ejemplo yo en este momento deseo una hamburguesa de aquella tamaño familiar que lleva extra carne extra queso que lleva papas que lleva arroz de cebolla que lleva la 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 eso es lo que yo deseo en este momento pero tengo necesidad de que de comer de comer de comer si mi necesidad de comer como la puedo suplir con una tortilla con sal y suplir mi necesidad nutritivo no tres puntos y aparte estoy diciendo estoy supliendo una necesidad pero el deseo no lo voy a suplir cuando estoy supliendo la necesidad en ocasiones usted y yo estamos vendiendo personas que tienen deseos y a personas que tienen necesidad como identifico el uno y el otro vámonos a otro ejemplo se ha fijado las pequeñas colas que se hacen cuando sale el nuevo celular de una manzana cuántos días pasa la gente haciendo la cola para el lanzamiento de este nuevo celular será una necesidad o un deseo es un deseo es un deseo y ahí estoy vendiendo a alguien que desea no alguien que necesita gracias Roxana pero viene el otro punto cuando estamos vendiendo a las personas que tienen necesidad de y eso es a lo que yo debo saber específicamente como asesor de marketing yo debo saber qué es lo que está buscando el cliente si está buscando satisfacer un deseo o está buscando satisfacer una necesidad Miguel eso es fácil si nos vamos según la pirámide de Maslow en la pirámide de Maslow dice que las necesidades prioritarias es la respiración necesidad prioritaria es la alimentación necesidad prioritaria es el vestuario necesidad prioritaria es la vivienda etcétera pero en el vestuario hay alguna diferencia entre la camisita que tiene un caballito en esta parte de acá y la que no tiene ningún dibujito otro minuto de silencio auxilio si o sea si hay diferencia cuál sería tal vez siempre vista el el logo que pues en muchas ocasiones lo que a uno lo lleva a realizar tal vez esa compra ya más tal vez detalladamente materiales y todo eso ok gracias y aquí viene el detalle en ocasiones hemos comprado la camisa no por una necesidad necesitamos vestimenta pero aquí ya viene el punto de deseo combinado con marca si y esto es donde usted y yo debemos saber qué es lo que estamos vendiendo usted tiene productos usted tiene servicios que se están vendiendo pero los estamos vendiendo a qué segmento de mercado a un segmento que sólo está comprando por deseo o a un segmento que está comprando por deseo combinado con necesidad entonces para continuar con este elemento de Inbound Marketing decimos que también es una responsabilidad ya que tu asesoramiento genera confianza y crecimiento para ti y tus clientes hay otro principio de Marketing y dice lo siguiente podemos ganar una venta pero perder un cliente ¿estará correcto este principio o es un contradictorio? yo siento de mi parte que sí está correcto porque muchas veces se puede ganar un cliente en una venta ¿verdad? pero se puede ganar una venta y perder un cliente a la misma vez dependiendo el asesoramiento en cuanto en cuanto a la venta del producto gracias fíjese que en este caso por ejemplo si yo le digo mire le estoy vendiendo hagámosle publicidad sin que sepan la marca le estoy vendiendo estos audífonos estos audífonos son mejores para que usted pueda recibir sus clases para que usted pueda estar en comunicación la 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 y logro hacer que usted me compre los audífonos pero lo que yo no le dije es que los audífonos solamente tienen una duración en la batería de 15 minutos gané una venta y perdí un cliente yo debo ser lo más sincero posible cuando estoy vendiendo suena contradictorio también al otro principio de marketing lo decía en marketing digital dije hay un principio que establece que en la guerra y en el amor todo se vale coma y en el marketing también pero todo se vale toda vez que sea dentro del principio ético porque todo se vale en el principio ético porque yo necesito ganar clientes yo no necesito tener ventas yo necesito clientes la fidelización del cliente es lo que provoca el éxito de mi empresa la fidelización del cliente va a provocar que usted y yo lleguemos a un momento de la historia a tener éxito de lo contrario usted y yo vamos a perder la confianza que aquella persona depositó en nosotros y esto se va a traducir no en un crecimiento sino que se va a traducir en un retroceso para nosotros y en un retroceso para nuestro cliente ¿por qué para nuestro cliente? porque el cliente después ya no va a confiar en nadie y va a decir si todos los de mercadeo mienten no hay que creerle a nadie porque siempre mienten siguiente elemento el contenido es tu voz nuestra voz nos permite iniciar una conversación personal con los clientes que buscan respuestas e ideas con regularidad ¿cuál debe ser nuestro tono de voz? ¿Miguel hasta eso influye? sí dependiendo de cuál sea la entonación que yo dé a una frase así puedo obtener o su atención o su distracción no sé si se ha fijado que en todo lo que yo he ido hablando hago pausa y lo dejo que usted hable hago alguna expresión facial y lo dejo que usted reaccione cambio o la entonación de voz en un momento la elevo y en otro momento la bajo ¿por qué se hace este cambio? ¿por qué este cambio es lo que está provocando la venta o no? si usted me dice Miguel ¿influye en ese nivel la voz? sí prueba de ello ¿cómo son los anuncios que usted y yo vemos en televisión o en redes sociales? ¿llevan una voz plana? ¿o llevan una modulación de voz? llevan una modulación y como que resaltan ciertos puntos dependiendo del tipo de anuncio que haya ahí es donde la voz como que se levanta como digamos si es una promoción o o algo que estaría programado para una fecha específica solo por hoy aproveche ¿inician así? hoy dicen solo por hoy aproveche esta oferta que tenemos no llama la atención ¿verdad? no no sé si me estoy dando a entender su voz es clave si usted me dice Miguel yo no tengo bonita voz imagínese la mía ¿ya? o sea pero nuestra entonación es clave para que podamos tener la atención del cliente nuestra voz nos permite esa conversación ese diálogo de tú a tú ese diálogo donde usted y yo estamos dándole la respuesta que el cliente está buscando en cada una de las áreas donde usted está trabajando hay preguntas y hay respuestas las respuestas somos usted y yo los encargados de brindarlas ¿cómo las brindamos? ahí se encuentra en la página web nuestra frase nuestro tono de voz hizo una diferencia garrafal porque yo le puedo decir mire fíjese que toda la información se encuentra en la página web si gusta le ayudo a buscarla ¿anda datos en su dispositivo? ¿me estoy dando a entender en este momento? toda la información yo la puedo ir transformando a través de mi modulación de voz y esto provoca que obviamente las personas nos atiendan de mejor manera por lo tanto usted y yo debemos fomentar la relación que debe haber entre el cliente y nosotros una relación más significativa a escala con contenido en línea Miguel todo lo que usted estuvo hablando es marketing tradicional no todo lo que estoy hablando ya es marketing digital ¿alguno de ustedes escuchó alguna radionovela? sí no sí los que ya tenemos algunos añitos y escuchamos alguna radionovela yo también y era algo verdad el sonido de la lluvia y empezaban a narrarnos todo a través del marketing sensorial oído sí a tal grado que hasta nos imaginábamos corriendo el caballo y estaba cayendo una gran tormenta nos imaginábamos la tormenta y salió un gran oso al encuentro nos imaginábamos el bendito oso ¿por qué? porque la entonación que se tenía era clave lo mismo cuando estemos creando marketing digital si estamos haciendo un TikTok si estamos haciendo un video para YouTube si estamos haciendo un video para Facebook por favor dele la entonación apropiada que el cliente sienta que a él está hablando directamente como si tu empresa le hablara directamente y de forma más humana a tus clientes haga eso logre esa conexión con el cliente que el cliente diga a Miguel le está hablando en este momento pero ¿cómo le está hablando a Miguel? cuando está satisfaciendo deseos y está satisfaciendo necesidades pero si solamente se queda en la teoría le traigo este día el mejor o los mejores audífonos que hay en el mercado son los mejores audífonos del mercado porque cuentan con una tecnología avanzada estos tienen una certificación internacional que le acredita la 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 y en qué momento aterrizó la venta se quedó con toda la descripción del producto y qué bueno pero la descripción del producto no es lo central lo central es y para qué los necesito usted hace ejercicio todos los días usted que sale a correr usted que sale a caminar usted necesita unos audífonos deportivos unos audífonos que le permiten a usted ir haciendo ejercicio y poder ir escuchando la música de su preferencia Jorge Miguel eso sería crear la necesidad estamos creando una necesidad en ese punto o estamos satisfaciendo un deseo porque recuerde que hay gente que vive ya y hay gente podrían ser las amas entonces pueden es que volvemos al punto deseo necesidad esto lo hizo Steve Jobs Steve Jobs creó en nosotros un deseo y después se convirtió en una necesidad él dijo llegará el día en que todos los seres humanos andarán un equipo o un dispositivo consigo o en su bolsa o será de uso diario prueba de ello quizá no andamos un dispositivo de manzanita pero cuántos podemos salir sin esto Steve Jobs creó el deseo de tener y poder ampliar la imagen sólo con hacer esto ampliábamos una imagen y nos creó el deseo y después se convirtió en una necesidad no sé si me estoy dando a entender sí entonces podemos jugar con esto podemos jugar en el momento que está el deseo y llevarlo a una necesidad o podemos llegar al momento de tener una necesidad y convertirlo en un deseo ejemplo lo que hace una bebida oscura de color las letras de color blanco con rojo cuando a usted le presentan la botellita y esta botellita está sudando de heladita y está riquísima ¿de qué le dan ganas a usted? de tomarse esta bebida usted tiene sed y ese es el deseo la sed pero también el deseo es esta bebida ¿sí? y podemos jugar de un punto a otro donde yo puedo estar jugando entre necesidad y deseo va a depender y como lo dije en marketing digital va a depender de los códigos rectilianos que yo esté utilizando para poder llegar al cliente si yo estoy utilizando adecuadamente mis códigos rectilianos yo voy a tener el éxito que busca el inbound marketing si yo simplemente me quedo con no pero es que él trae una necesidad y solo voy a satisfacer su necesidad que bien logramos la venta logramos satisfacer la necesidad pero no llegamos a algo más de eso y volvemos al punto necesitamos no solo vender una vez necesitamos clientes permanentes y necesitamos la fidelización de los clientes preguntas ¿sí? hasta ahorita vamos ¿preguntas? no ninguna por el momento ok continuamos entonces vamos a hacer lo dijimos de la manera más humana posible ahora bien dentro del inbound marketing vamos a ver la capacidad de los motores al momento que estamos definiendo la búsqueda o identificando la intención del usuario por ejemplo si usted en este momento en su buscador escribiera la palabra inglés ¿con qué se le complementaría? Mario ¿sale al escribir inglés? ¿por qué saldrá inglés? y en automático dígame a mí me sale inglés español traductor árbol genealógico no sé si me acaba de dar entender en mi caso perdón sale lo último que estaba revisando gracias en mi caso lo primero que sale es inglés corporativo después me sale el buscador asocia asocia las búsquedas anteriores y las asocia debido a un algoritmo de información que usted y yo hemos establecido en qué momento establecí yo el algoritmo no ya google lo hace por usted y por mí prueba de ello lo invito a que hoy busque vacaciones en europa búsquelo ya sea en el buscador ya sea en su facebook en su instagram en su twitter en su tiktok etc búsquelo vacaciones en europa y me cuenta el día de mañana de qué le va a aparecer publicidad a usted la publicidad que le va a estar aventando el motor de búsqueda lo que le va a estar aventando google va a ser vacaciones en europa porque porque el algoritmo está asociando lo que usted está buscando y el mismo le va dando después la intención de búsqueda por eso es importante cuando usted y yo vamos a crear una campaña de marketing saber utilizar las palabras apropiadas palabras apropiadas palabras clave que me permitan que la gente asocie mi producto con algo que ellos están necesitando o deseando en ese momento y de esta manera los motores de búsqueda le van a estar recordando a mi empresa pero si yo no he utilizado palabras claves que impacten vamos a decir no pero es que el marketing digital no funciona lo que no funciona es la campaña que usted y yo hicimos y no funciona porque no estamos asociando palabras con lo que hace nuestra empresa nos hemos quedado en ocasiones y decimos no es que nuestra empresa solamente se queda por ejemplo inglés corporativo cuando usted escuchó de inglés corporativo que es lo que se le vino a su mente curso de inglés y como es que estamos en marketing una academia de idiomas una academia de idiomas o sea si se nos vino todo lo que tiene que ver con idiomas pero no se nos asoció nunca con marketing porque obviamente es un área nueva que tiene inglés corporativo donde se ha ido estructurando y después se va asociando donde ya la gente dice ah no pero es que con inglés corporativo no solo estudias inglés sino que puedes estudiar también marketing digital y empieza todo el asocio de esta manera se va estableciendo una tela de araña decíamos en marketing digital que esta tela de araña permite una mejor estructura para que cuando alguien nos esté buscando nos encuentre de una mejor manera preguntas o comentarios que tengan hasta este momento una consulta dígame si lo mencionaron en las clases anteriores pero hay en sí como le puedo consultar como alguna página que nos brinde a nosotros como las palabras en tendencia o alguna manera como de saber qué es lo que está ahorita como búsquedas por decirlo así que nos puede ayudar a nosotros Google Analytics es una de las opciones es una de las herramientas que se puede utilizar para ver las palabras en tendencia y también cada zona tiene su propia tendencia por ejemplo por poner el caso no sé si a ustedes les sucedió un domingo que llovió bien fuerte el siguiente día lo que nos aparecía la mayoría era todo lo que tenía que ver con lluvia entonces ahí viene el punto aprovechar esos elementos que se están dando por eso el marketing digital es muy muy dinámico el marketing digital debe usted estar listo para que en este momento sucedió algo y en ese momento aprovecharlo y no dejar pasar el tiempo bueno bien alguien más marcela le di intenciones eduardo si una consulta lo que explicaba sobre sobre buscar las palabras adecuadas para crear nuestra la campaña por poner un ejemplo hace mucho efecto lo que se hablaba en marketing sobre los hashtags para poder resaltar un poquito más y poder tener un motor de búsqueda más con los clientes los famosos hashtags de hecho es una de las herramientas hoy por hoy y de las técnicas que se deberían utilizar porque es lo tal cual lo que está en tendencia utilizamos el hashtag para que se vaya asociando toda nuestra información eso precisamente le iba a decir porque me he fijado de que a veces en tiktok por ejemplo le pone el hashtag y le aparece cuántas como visualizaciones o algo así como millones o sea cuál es la que tiene como mayor visualización o algo así verdad sí o sea son lo lo que podemos ir buscando para asociar la campaña que nosotros hagamos el problema es que a veces queremos hacer la campaña desde nuestra perspectiva y nuestra perspectiva en marketing digital no siempre va a funcionar no voy a decir no funciona posiblemente si no funciona pero no siempre sino que en marketing vamos a hablar muchísimo del término tendencia o lo que se hace viral esos dos elementos hay que jugarlos muy bien con ellos para poder desarrollarnos bien procura ser puntual ha sido un placer para su servidor estar este primer día la primera hora se nos fue nos quedan varios días más así es que gracias por el tiempo gracias por estar conectado gracias por este espacio y espero que haya sido de provecho para todos nos vemos el día de mañana feliz noche buenas noches gracias Miguel feliz noche gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Rosalía ¿Se las mando, Juan? Feliz noche.